bueno bienvenidos a canal gente como andan este hoy tenemos una partida de fall guys con la primera victoria pero no en el modo tradicional de corona sino en un modo diferente que era de squad así que espero que disfruten el vídeo y lo dejo con el vídeo disfrútenlo ahí está perfecto en vez si no pusiste la norma del host ahí te la puse no pasa nada amigazo nada lesito por estamos viendo música que la gente dice nada lesito dice en la segunda guerra mundial los nazis tras la derrota escaparon a argentina o sea c o s r nazi y a peboso de alto logis no es 77 dice banen al mexicano agus barra baja 2000 que estoy poniendo el tema fabricado a sprint decime el nombre porfa a 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 ch a a a a PINCH POO Ay, ay, cuidado, cuidado, cuidado Cuidaaado, cuidado, tinchos juegos que te vas a quedar eliminado Este, este de Among Us hay que eliminarlo, eh Lo que me...¿subirle el volumen eso? Para Hinn Bueno, bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primera victoria, en serio, no me la puedo creer. Primera victoria, amigos. Primera victoria, pero en un modo diferente. No, 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 no.